Dije yo que no quería en general, ¿te acuerdas? Y yo también se lo dije, eh, de costes. Es que donde se ponga individual es que no tiene nada que ver. Ahora lo va a tener que poner individual y... Pero todo es por la estética, porque el otro se ve el aire acondicionado y el otro no. Se ve la rejilla solamente y tal. Absurda. ¡Hala! Pero que... Escúchame, que si tienes un muro... Lo puedes empotrar, eh. O le puedes hacer... Le puedes hacer 50 millones de cosas si eres apañado, eh. Estoy poniendo nerviosa porque se está esperando que no hay ni minions ni nada. Hostilities. Vamos, dale ahí, caña. Joder, han puesto los ricos. Os he dicho que para, hijo de Dios. Fino, fino. Vender. ¡Hijo de puta! Lo he tirado el S, ¿no han muerto? No. Pues en la otra no se han tocado paralíticos. Ahora ya aquí hay gente en medio de frente. ¿Vos estoy poniendo nerviosa? Ese es el S, ¿no han muerto? Victoria o muerte. Bueno. O ambas en mi casa. Madre mía, si está ahí al 15M. Dale, dale, dale. Estoy poniendo nerviosa. Mis adhesas están ahí, pero... Yo te dije algo, además. Tengo que ir pasando el SIDA, coño Un abrazo Matará Claro, mis hormigas, pero yo no puedo más Es que, ¿no creéis que yo voy a ir rápido? Yo voy a estirar la mierda a esta Una matata Hay que quitarle un Minion de tiro yo ahí Para pegar el SIDA Mal tío La Sivir es lo peor Es la que me está destrozando Ah, vale No puedo con mi vida Te dije que me llevaba la Sivir o no No puedo con mi vida A mí me arrepientan, eh Y a mí Me costaba durar todo Lo bueno es que me ha ido a cenar chandos Vaya No te creas, eh Dale un poco de miel, hombre Es que ir para allá Y me vuelvo sin dientes No puedo con mi vida Mira como me dejan Nada más de acercarme, tío Ya me han matado, tío Me mata la otra Es que yo no puedo hacer nada, eh Tengo la ulti y todo Pero es que no me puedo acercar No fueron mal que he tirado la ulti el otro Entre los putos relojes La Sivir y su puta madre Lámenla No sé para qué me tiro Y la Sivir es la siguiente Y después el Twister Face Mira, mira, mira como me dejan ECHO ECHO Soma Y la Sivir Dame, dame ahí Dame, dame ahí Yo que le dije Ahí Un pesadito, sí Un pesadito Buenas tardes Buenas tardes y buena suerte Tengo ulti en 12 Yo tiro el de ese, tío Pero es que no me te digo Hay demasiado daño No ves que el reloj La otra, ves Miradme como va con mi Sida Pero es que es lo que doy Pues yo ya no puedo más Con mi puta vida No puedo, tío Ahí, ahí Tengo ulti Te espero Luego ECHO Taluequi 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 ¿Me tiro o no me tiro? Son muchos, eh Espera Estoy muy loco, eso sí, eh Me tiro, me tiro Si te tiras me avisa que me tiro yo también Yo también tengo la ulti llegando Ojalá Vení, vení Uff Así Me tiro, me tiro, eh No, no, me revientan Bueno, aún no me llevo Bueno, yo Ya te lea, eh Y ahora recaudo lo ahora El puto cileada También mete lo suyo, eh Ahora te voy a decir Con el reloj Espera No sabes que tengo que pasar yo Si la es tan ferozo No te voy a decir Cuando llegue yo con la rebaja No no te voy a decir Let's go ¿No es tan ferozo? Espera No me hagas No, no me hagas No te voy a decir No te voy a decir No te voy a decir Que no, no me hagas Vamos, 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 pegamos. Me he ido pa' matar a alguien. Hombre, es lo que pega el bicho, ¿eh? Por el bicho, pa' qué, si no me acuerdo, he ido pa' morir. Lánzalos al abismo, un abrazo, hijo de puta, si, lo digo yo, toma, pa' tu boquita, silvir, como dice Diana, mata a silvir. Ah, yo soy ahí. Un abrazo, Silviao. Silviao es que es muy puto, ¿eh? Joder, qué pesado, tío. Pues nada. No puedo hacer nada, yo tampoco hay. Tengo que ir pasando en sila, es asqueroso. Tómate tu tiempo. Total, yo ya estoy muerto. Buenas tardes y buena suerte. Ah, vaya, tiene la mierda esa. Bueno, anda, vuelve a morir. ¿Quieres ir por ahí a morirte, eh? ¿Quieres ir por ahí a morirte, eh? Hijo de puta. Eso digo yo. Eso digo yo. Mira cómo está, tío. Mira cómo está. Mira. Joder, me están poniendo nerviosa, tío. Mira, el Seed ha ayudado. Que el Seed ha ayudado. Ahora, ahora. ¡Hala, fuera, gilipollas! Mira cómo están, parame. Quiere a dos apuntiti. Yo me voy a morir, ya. Me quiero morir. Lo suicidate y compras. Ahora es buen momento. Nah. Pero es que me a lo que ya hay. Me va a pegar un tiraco ese. Uy. Uh, por los pelos. Ya, yo lo he cogido porque no sabía ni que estaba. He pasado por ahí porque, tío, se ha querido. Está ese para allá. No he parado. No puedo, no puedo. Estoy muerto. Estoy muertísimo. Relo de Zonga. Ha muerto un aliado. Oh, Suey. Tira a to'l mal. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Va a cañar! ¡Toma, cabrón! ¡Me la van con el SIDA! ¡Muerte, asqueroso! ¡Me tiro! ¡Se curan estos putos! ¡Se curan! ¡No se curan! ¡No se curan porque mira! ¡Ay, esa! ¡Matarla! ¡Me han matado! ¡No se tiran las putos! ¡No se ha ido a curar! ¡Y valor! ¡Ven hacia mí! ¡No, es que ya se cura de esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Supremira! ¡Silenciao por su hijo ya! ¡Silenciao! ¡Bien! ¡Silenciao! ¡Y esa otra vez! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo viene esa por mí! ¡Multi, eh! ¡Yo sé que se gusta! ¡Y estoy loquísimo! ¡Multi, eh! ¡¿Cómo?! ¡Pues vete por esto! ¡Yo no puedo todavía! ¡Ooooh! ¡Mira! ¡Ya sé cómo está! Pero no se puede hacer nada, tío! ¡Si lo hemos estado! ¡Si lo hemos estado! ¡Si lo hemos estado! ¡Mira! ¡Estáte alerta! ¡Mira! ¡Mira! fíjate que he ido para atrás para nada toma, el twist es fey tío, que lanza las cartas ahí eso sí, tengo ulti vamos, venga inventar a ese, joder tío, se ha tirado a ese por tirarle yo el ese, que asco joder, bien tenía el sida aún por hijo de puta me va a venir a mi el twist es el peligroso pide unas hostias es que nuestro mundo tampoco te deje de atrás, ¿no? pues sí, gracias ¡Oh! ¡Qué chaval que me han dado! ¡Hombre! ¡Ahí todos por girar! ¡Tengo el punto Gigi! ¡Qué pesados, tío! ¡Qué pesados! ¡Cómo verán los flashes! ¡Hombre! ¡Para no volar! ¡Esto ya está! ¡Mala cosa, muy malita! ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te voy a dar! ¡Me da par pelo! ¡Ven! ¡Te lo voy a explicar! ¡Te lo voy a explicar! ¡Hombre! ¡Me quita las muertes! ¡Ahora! ¡Es lo único! ¡No! 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 ¡Viste segundos! ¡Yo la tengo ya! ¡Aquín! ¡Ese adicto es el Scalphys! ¡Tiramos torre! ¡Tiramos torre! ¡Venga! ¡Venga con el ulti del payaso ese! ¡Los tiro, los tiro! ¡Los reviento! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Silenciao! ¡Joder! ¡No me ayudáis tío! ¡Estoy ahí! ¡Es para que se va todo el mundo para atrás! ¡Y para tirar el cine y todo! ¡Guau! ¡A mi me han matado antes de que te tiraras tú! ¡Es que! ¡Si vamos todo junto! ¡Si yo muerto allí en la torre suya! ¡Venga! ¡Aniquilados! ¡Os targan escudo anti-hechizo! ¡Tatatín! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¿Tienes ulti? ¡Si! ¡Yo si! ¡Pues tírate alguno! ¡Estoy muy loco eh! ¡Cara loco! ¡Estoy loquísimo! ¡Estoy loquísimo! ¡Estoy muy loco eh! ¡Muy loco eh! ¡Muy loco eh! ¡Muy loco eh! ¡Muy loco eh! ¡Cacis! ¡Cacis es mío! ¡Ya! ¡Pues para ti! ¡Cacis! ¡Se lo llevo yo esperando! ¡Si! ¡Si! ¡Suen! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Como está ese! ¡Está pidiendo a gritos otro ulti en 10 segundos que tengo! ¡No! ¡No! ¡No me lo pidas! ¡No me lo pidas que en segundos! ¡Ahora! ¡Tenéis aquí vida eh! ¡En segundos! ¡Ay que me vuelvo loco! ¡Ay que me vuelvo loco! ¡Ala! ¡A tu casa! ¡Y tú también! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No te acerques a mí! ¡Nueve segundos tengo ulti otra vez! ¡Es que lo regalo! ¡Estoy que los vendo! ¡Eh! ¡Las torres! ¡Están andando! ¡Vete para atrás Rafa! ¡Me vas a morir! ¡Va a ir el cara! ¡Si! ¡Hasta luego aquí! ¡Vete a ir a curarte gilipollas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estoy muy malito eh! ¡Lo siento mucho Echo! ¡Tampoco es que estés haciendo mucho la partida la verdad! ¡Tengo ulti eh! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Me llevo aquí! ¡Me llevo aquí! ¡Hombre! ¡No me llevo a uno! ¡Me llevo a uno! ¡Kilean! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡No sé! ¡Me voy para atrás! ¡Me voy para atrás! ¡Y! ¡Y me lo quita tío! ¡Me lo quita el piojo! ¡Ay! ¡Pero si el piojo es que está matando! ¡Pero has visto que ya le estaba tirando la ulti todo y va a morir! ¡Pues no! ¡Dale el último toque hijo mío! ¡Cuando yo estoy ahí con los dos! ¡La próxima vez me echo para atrás! ¡No te preocupes! ¡Y cuando te maten no digas no me ayuda a nadie! ¡Pero si iba a morir! ¡Pero le iba a llevar! ¡Que iba a morir! ¡Iba a morir! ¡Pero que he muerto! ¡Diojo por decidir jugarlo! ¡Te haces menos daño que... ¿Menos daño? ¡Perdona! ¡Yo también llevo ocho muertes eh! ¡Eres más inofensiva que la Greta Thunberg! ¡Tú sí que eres inofensivo! ¡Inofensivo he dicho! Se lo puedes decir al mundo y al otro ¿sabes? ¡Pero yo todo el rato con el SIDA pegándoselo me lo vas a contar tú a mí! ¡Dite cuentos! ¡Pues que yo también estoy haciendo daño con la mierda esta! ¡Cavales tengo ulti! ¡Estoy loquísimo eh! ¡Venga venga venga! ¡Estoy loquísimo! ¡Estoy loquísimo! ¡Pero este! ¡Los minions! ¡Es que siempre dices de limpiar! ¿Cómo nos vamos a tirar con tantos minions ahí? ¡Pues por eso! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Que loquísimo! ¡Venga! ¡Tira la última! ¡Ese con Resurrección y toda la hostia! ¡Se dio cacios! ¡Había un cacios salvaje detrás! ¿Lo habéis visto? ¡Ya, ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Y este mongol que! ¡El Jired Arsashin 007 este! ¡Igual tiene 12 años! ¿Sabes? ¡Yo estaba ahí a tu lado! ¡Y le dan mental 8! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay que matar a ese aquí! ¡Voy, se está con el SIDA! ¡Está con el SIDA! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Ah, y otro! ¡Bien! ¡Menos mal! ¡Está despertado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Chico! ¡Dale al W! ¡Púrate! ¡Madre mía! ¡Está despertado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar a la puta torre, hijo de puta! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Lo regalo! ¡Molaría poder pasar el ulti a quien tú quisieras! Que un personaje pudiese pasar el ulti a quien quisieras. O sea, muy bien. ¡Me tiro, eh! No, yo no espero. Yo actúo. Yo reviento. Ven, ven. Ven aquí, copito de... Este... Se ha equivocado. Sí, sí. Tírame... Tírame todo lo que tú quieras, sí. ¡Hola! ¡Oh! Me he tirado a la torre, tío. Yo me voy para atrás. Ha sido... Ha sido muy feo eso, ¿eh? ¡Oh! Todo finito ya... Yo creo que con lo que llevo ahora, llevo full build. Pero bueno, este... ¡Ay! Y se ríe de mí y no estaba fijándome, ¿eh? Bueno, ahora tengo esto... ¡Vamos, que no tiene inhibidos! Siete segundos. Tengo ulti. Tienen ya todos. Tengo 30. ¡Qué muy loco! Me voy a coger el Isil de hierro. Vamos. Para que... Me tiro, ¿eh? Me tiro, me tiro. Yo solo no me iba a tirar ahí, ¿eh? Venga, vamos. Aquí muere Kito Kispir. Este muere, por lo menos. Vamos. Me matan. No hay otra colega. La hostia. Es una 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 hierba, es casi desesperada. Venga, claro, que he cogido la miena esta. Venga, piojo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para no te mueras tú! Coge la vida y que te den por culo. Sí, coge la. Sabía que me iba a tirar eso. Venga, va. Y tengo ulti, ¿eh? Inhibido. Ahí, 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 ahí. Equipo. Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto. Vete para atrás. Vete para atrás. Que yo voy quitando los minions. Cojo la anterior también, ¿eh? Voy con ustedes, ¿eh? Coge la. Que para atrás, abejita maya. Estoy dando los minions para pegarle a Sida. ¿No quieres o qué? Siguiente. Siguiente. ¿No quieres que peguen Sida o qué? Vamos. Tengo ulti otra vez, chavales, ¿eh? Espérate. 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 Los minions primero que son. Venga, los minions primero. Hombre, es que si no, tú me dirás. muero, eh. Muero, eh. Muero, eh. Muero. Cuidado con ese que llega. Estoy matando al de las cartas. No, no, no. No, no. No, no. El Swain. Me muero con los minions al final. Al final, todo. el eco ya está el hombre, haciendo lo que puede 4, 10, 30 No deberías estar matando a alguien. Van a venir las vidas de aquí, 7 segundos. Yendo, ¿eh? Ya, pero yo necesito vida. Voy a por el Swain. Vamos. Menos mal que te has tirado la de eso, pero te has muerto, ¿no? Para morir dos segundos después. Pero bueno, por lo menos habéis hecho daño. Habéis hecho pupa. Piojo, está a tope de power. ¿Pero es el mejor o qué? Mira el tonto. Pero tío, que te están pegando, ¿eh? Por eso he saltado yo, no sé si te has dado cuenta. Madre mía, nos ha tocado el mundo retarde. Menos mal. Ala, la cosa ha empezado mal, pero luego... Mira, mira la vejita. Hombre, ha visto. La vejita se muere en la torre, pero le mata. ¡Ay, por eso no sea! Hay que morir con las botas puestas. ¡Hombre! A cenar, se ha dicho. Sí. O a tomarse otro mojito, el que quiera. Eso ya es libre elección. Un saludo, borracho.